En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. Si desean tener una atención personalizada, particular, entren a nuestra página arcanos.com. Aquí la tienen. Gracias. A ver Géminis, ¿qué pasa en el amor con el hombre de Géminis? Está desilusionado, han tenido algunos altercados, algunas discusiones bastante fuertes. Parece que esta situación no tiene cómo resolverse, pero también hay la presencia de una persona que está inquietando a Géminis, una persona de su entorno amical. La mujer de Géminis en el amor. Ella está observando, mirando, no se siente feliz, siente que se derrumba todo en su vida afectiva, no siente eco a sus inquietudes, a sus sentimientos. Si es así, la mujer de Géminis, busca tu paz, tu armonía. No es necesario luchar por alguien que no te ama. Ya no, el amor se terminó. Entonces, no te molestes tanto y toma el camino de la retirada, que tu futuro sentimental va a ser totalmente diferente. En los negocios hay algunas discusiones muy fuertes con un asociado. Sería bueno que pongan punto final a todo esto y hacer algunas enmiendas, corregir algunas cosas. Esta persona con la que Géminis se está discutiendo muy fuertemente, no es una buena compañía, no te va a ayudar en tus negocios, todo lo contrario. Una persona que piensa de una manera muy diferente a ti, que es desordenada, todo es un caos. Entonces, en vez de estar peleando tanto, sepárense, ¿no? Si tienen que arreglar algunas cuentas, algunas cosas que hayan estado ustedes compartiendo, hazlo. Y hazlo con tranquilidad, Géminis, porque a ti te gusta conversar, dialogar. Y eso es lo que vas a tener que hacer. Gracias por acompañarme. Gracias. Gracias.